Hola, bienvenidos al Talk Show número 37 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Ullón, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy vamos a hablar de los proyectos de $70,000 hasta $80,000 dólares. Ok, Evelyn. Necesitamos decirle a nuestros clientes que tenemos buenos proyectos en un rango de $70,000 a $80,000. Que normalmente en Chiriquí no hay tantos, pero hay muchas personas que aplican solamente a este rango. ¿Qué tú les recomiendas a los clientes de Prestige? Bueno, hemos hecho una selección de los proyectos en el rango de $70,000 a $80,000 dólares. De los que en este momento son más atractivos para los clientes por tema de promociones. En este momento tenemos dos proyectos con excelentes promociones que van en el rango de $70,000 a $80,000. Hago la salvedad. También tienen, estos mismos proyectos tienen modelos de arriba de $80,000. Pero lo realmente importante es que si usted aplica para una vivienda desde $70,000 hasta $80,000 como máximo. Estos son los proyectos donde usted puede ubicarse. Sería el proyecto residencial El Dorado, que está ubicado en San Pablo Viejo. Y el proyecto residencial Las Marías, que está ubicado en Los Algarroos. Que en ambas direcciones, pues más o menos el tiempo de viaje de ambos proyectos es de 8 a 10 minutos, dependiendo del tráfico. Y recuerden que si necesitan saber los requisitos con una persona asalariada o una persona independiente, aquí en pantalla se los vamos a dejar. Y si aún así no tienes tiempo de leerlo, invertir todo ese tiempo buscando tu propia cotización, te vamos a dejar también en pantalla nuestro teléfono para que nos llames, nos contactes y nosotros hacemos toda esa vuelta por ti. Y recuerden también que ustedes nos pueden contactar para todo lo que es el tema de la cotización, asesoría bancaria, para llevarlos a ustedes como clientes de la mano, porque ya saben que un trámite hipotecario es sencillo en la medida que conozcas la información. Si tienen algunas preguntas acerca de estos proyectos, desean hacer una visita coordinada y guiada para visitar estos proyectos, no duden en contactarnos. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos, Julión, ¿qué tenemos de nuevo en esta semana? Bueno, esta semana tenemos un app que descubrimos que se está utilizando bastante en Ciudad Panamá y ahora en Chiriquí. Se está moviendo también. Es un app que se llama Good Times, Buenos Momentos. ¿Qué es lo que hace ese app? ¿Te ha pasado alguna vez que vas manejando o nosotros vamos manejando, salimos de la casa, oye, vamos a comer algo y comienza el reconteo en la cabeza? Este restaurante, el otro restaurante. Bueno, ya no hay que hacer ningún reconteo. Te metes al app, tocas ahí, tiene muchas categorías, restaurantes, una de esas, y te salen todos los restaurantes que están cerca de tu ubicación. Obviamente usan el GPS del celular y te sale una cantidad amplia, una cantidad amplia, y nada más es cuestión de escoger el que más te gusta. Igual puedes hacer review y subir fotos. ¿Te presentan alguna calificación del lugar o del comercio que quieres visitar? Sí, es como si estuvieses viendo Google cuando comienzas a buscar un restaurante que tiene, o TripAdvisor, puedes ver... Ok, ahí tienes una reseña. Una reseña, lo que hablas. ¿Cuáles son las categorías? Porque es interesante saber que es un punto de referencia para cuando visitas, por ejemplo, toda esta gente que viene en vacaciones o que nos visitan un fin de semana en Ciudad de Panamá, que no conocen, poder entrar a esta aplicación y que sepan qué hay de los lugares y pues que ya tienen un review o una reseña de qué pueden encontrar. Sí, aquí en la categoría sale restaurante y bares, hospedaje, servicios turísticos, bienes raíces, café y postres, belleza y bienestar, servicios generales, servicios médicos y dentales, servicios profesionales, servicios automotrices, cuidado de mascotas, delis y tiendas, compra, entretenimiento, y hay más todavía. Así que está bien amplio y es fácil buscar algo que ustedes necesiten. Así que esa aplicación es nueva, explórenla y si les gusta, úsenla. Y en el cupón de la semana, ¿qué tenemos, Evelyn? Bueno, en el cupón de la semana, esta vez va dedicado a la sección salud. Contamos para todos nuestros clientes con el cupón de 10% de descuento en kinesis para todo lo que es fisioterapias y medicina tradicional china. Para quienes no saben, kinesis es una clínica que está enfocada a todo lo que son tratamientos, fisioterapia. Tienen una amplia gama de servicios, tienen dos sucursales para conveniencia de todos sus clientes. Uno está ubicado muy cerca al gimnasio La Basita y el otro está ubicado en el barrio Bolívar. Ya saben que tienen un 10% de descuento en tratamientos relacionados a fisioterapia y 10% de descuento en medicina tradicional china. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, compártelo y dale like. Si necesitas contactarnos, por favor, escríbenos o darnos clic en la campanita para que siempre estés integrado de lo que tenemos en YouTube. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.